En el bosque hay un oso, un oso amarillo llamado Teddy, Teddy Y su amigo es un zorro, un zorro listo llamado Foxy, Foxy Ellos juntos van caminando por senderos, van explorando cada día es nuevo aprendizaje Lecciones para su viaje Teddy, Foxy y amigos Este episodio de Teddy, Foxy y amigos se llama la motocicleta de Teddy ¡Hola chicos! ¡Ay perdón! Soy Teddy, el oso de chango y osita amarillo Y se preguntarán ¿Qué ando haciendo comiendo papitas y viendo motos? Como siempre he querido una moto desde pequeño Siempre he querido una gran moto Por eso ando viendo videos de motos Así ¡Brum, brum, brum! ¡Brum, brum, brum! ¡Brum, brum, brum! ¡Brum, brum, brum! ¡Wow! Ya saben Ay, como quisiera tener una moto Bueno, voy a llevar esto al basurero ¿No está Teddy? ¿No está Teddy? ¡Perfecto! ¡Hola chicos! ¡Nos vemos de nuevo! Soy Foxy ¡Buenas de nuevo! Pues fíjense que me estoy enterando que Teddy quiere tener una gran moto Pero me contacté con el tío Jodo Y me dijo lo siguiente Está bien, voy a ayudarte con tu tío Con el tío de Teddy, el Jabba Ricky Para que puedan comprarle una moto para niños Y miren Es una moto, de verdad Es para niños Teddy ahora será muy feliz Solo déjame envolverla Voy a ir a envolverla Me avisen cuando venga Teddy Ya la voy a envolver Bueno, seguí viendo videos de motos ¡Aaah! ¡Woo! ¡Brum, brum, brum! ¡Dale! ¡Te tengo una sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Ven conmigo! ¿De qué se tratará la sorpresa? ¿Ustedes saben? Díganme ¿Ustedes saben? ¿No? Bueno ¡Ira a ver! Dime Foxy ¿Para qué me trajiste aquí? Tengo una sorpresa ¡Cierre los ojos! Ok ¡Sin trampa! Ok ¡Ay! Chicos, 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 chicos O mejor voltearte Ok No estoy bien, no Me siento chicos Cuidado Puedes abrir Puedes voltearte ¡Puedes voltearte! ¡Puedes voltearte! ¡Puedes voltearte! ¡Puedes voltearte! ¡Puedes voltearte! ¡Puedes voltearte! mejor? Ay, perdón. ¿Cómo se conduce esta cochinada? ¿Cómo se conduce esta cochinada? Prendela. ¡Guau! ¿Se prendió? ¿Pensar el freno? ¡Y adiós! ¡Ahhhh! ¡Teddy! ¿Estás bien? ¡Teddy! ¡Teddy! ¿Estás bien? ¡Ay, sí! ¡Ay, lo siento! ¡Pero qué genial! ¡Mi moto! ¡Mi propia moto! ¡Por cierto! ¿De qué marca es? ¡Suzuki! Suzuki Cada día más cerca de usted Ese es de Farmacia Galeno ¡Cállate! ¡Wow! ¿Puedo ir a manejar? ¡Sí! ¡Hazamos una carrera! ¡Marcas! ¡Listo! ¡Fuera! ¡Rapu! ¡Garido! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Wow! ¡Eso estuvo de locos! ¡Oye! ¿Te gustaría ir a ver una película? ¡Súbete! ¡Vamos! ¡Vamos a ver una película! ¡Pero primero despídete! Ok ¡Vamos a ver la nueva película de los juguetes malignos! ¡Está miedosa! ¡Vamos a verla! Está bien Bueno chicos ¡Nos vemos! ¡Y vamos a ver una película! Ok ¡Vamos! ¡Adiós! 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 Nos vemos pronto para la carrera del mundial ¡Súbete! ¡Súbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.